En los próximos minutos de Alicia Fernández, directora del Área Programática de Salud de la Niñez, quien atravesó por esta situación y está en comunicación con nosotros a esta hora. Buen día, Alicia, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Un saludo para todos y para la audiencia. Y gracias por esta entrevista, este tiempo. Bueno, muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Queremos conocer un poco lo que fue su experiencia atravesando la enfermedad. También tuvo un momento delicado, estuvo varios días hospitalizada. ¿Cómo fue para usted la situación? ¿Cómo se sintió? Y bueno, ¿cómo ha evolucionado después de haber superado la enfermedad hasta el momento? Bueno, empiezo por el final. Estoy mucho mejor, ya estoy reintegrada en mi trabajo, si bien no estoy al 100%, digamos que estoy a media máquina, pero estoy mejor, me siento mucho mejor. Sí queda ese desgano, la parte emocional que obviamente uno está más sensible y sobre todo viendo los números, la cantidad de gente que está internada en CPI ahora, los fallecidos, la gente joven que ha fallecido. Bueno, bueno, creo que haber salido de esto, tengo que dar gracias, obviamente. Yo soy creyente y doy gracias a Dios y obviamente a quienes me atendieron. Pero es un momento difícil. Creo que esa incertidumbre y ese temor al inicio. Yo empecé en mi enfermedad y en menos de 24 horas estaba en CPI. Uno sabe que los cuadros pueden empeorar alrededor del séptimo día. Yo hago cuidados intensivos de niños, pero cuidados intensivos, o sea que sabía lo que podía pasar. Y bueno, estaba preocupada además y muy angustiada por aquellas personas a quienes podía haber contagiado, pese a que siempre fui muy cumplidora de las medidas recomendadas, igual me contagié. Contagié a mi esposo y a una compañera de trabajo, pero bueno, el resto, por suerte, no fueron contagiados. Esa angustia aún no la tiene, la preocupación, porque no sabemos la evolución, ni la propia ni la de los demás. Sobre todo, además, cuando uno está acompañado, si yo hubiese causado mi enfermedad en casa, estábamos los dos en casa. Pero en este caso me internan a mí, mi esposo queda solo y a la semana lo tienen que internar a él. Ingresó a sala, no a CPI, pero a mí eso me angustió mucho. Y bueno, no es fácil, no es nada fácil. Y creo que es lo que uno tiene que transmitir a las personas. Es alarmante la cantidad de casos que hay ahora, muy alarmante. Alarmante la cantidad de camas ocupadas de CPI, porque además no son solamente camas ocupadas por pacientes que tienen la COVID-19, sino que hay otras enfermedades que determinan los ingresos a CPI. Y me preocupa mucho la baja percepción de riesgo que tienen los uruguayos. Eso le iba a preguntar a Alicia. ¿Usted cuándo ve, por ejemplo, lo que todos vemos? Aglomeraciones, muy poca gente con tapabocas en reuniones sociales en la calle, la situación que se ha generado en los últimos días con este aumento sostenido de casos. Y eso que usted señala, quizás hay una muy baja percepción de riesgo en este momento, mezclado con cansancio, agotamiento de la gente. ¿Usted qué ve que se puede hacer para reducir estas interacciones sociales o estos riesgos y volver a contener o a bajar los contagios diarios? Bueno, yo apelo a que en las reuniones entre las que hay hoy y mañana en el Poder Ejecutivo, tanto con el Grupo Asesor como con el Consejo de Ministros, el presidente que lo ha dicho, hacia adelante todo lo posible y hacia atrás lo necesario. Bueno, creo que obviamente que es una decisión del que no mira solamente la parte sanitaria, como le corresponde a un presidente, sino todos los demás aspectos. Creo que hay que revalorarse la posibilidad de dar marcha atrás en algunas cosas. Pero bueno, esa es una decisión que no me compete a mí. Pero, por ejemplo, ¿qué medidas habría que tomar, según su parecería? No, no, no. No, no, discúlpenme, pero creo que no me corresponde en este momento hablar. Sí, obviamente tengo mis propias ideas, pero son opiniones y las opiniones en el acierto o en el error no dejan de ser opiniones. Está bien, pero sí hay que tomar medidas, ¿no? Sí hay que tomar más medidas. Yo creo que sí, porque lo que es claro es que la libertad responsable a la que se apeló, libertad, perfecto, pero responsabilidad, los uruguayos no tienen. Entonces, me parece que, lamentablemente, por todos aquellos que están actuando de esa manera, va a haber que ajustar algunas perillas. Eso, obviamente, lo van a decidir las autoridades a quienes le compete eso, que reitero, no soy yo. Más allá de que, como otras personas, puedo tener mi opinión, pero opinólogos sabemos muchos. Hay que tener toda la visión que se tiene de todos los aspectos que se pueden comprometer si uno vuelve atrás algunas medidas. Entonces, lo que es claro es que si seguimos así, vamos mal. La percepción de riesgo, insisto, se ha perdido. La responsabilidad no existe. Ustedes están mostrando imágenes que son lamentables, realmente lamentables. La gente, ayer, yo sigo a muchos de ustedes, y ayer comentaban de un grupo de 30 personas con tamboriles, y bueno, uno sabe que esas cosas, y sin tapabocas. O sea que, y no me gustaría hablar de tapabocas, vamos a hablar de mascarilla, porque tapándose la boca no hace nada. La boca y la nariz, para que quede claro. Hay que taparse boca y nariz, para que quede claro exactamente. Hablamos correctamente nuestro idioma. No, pero por ejemplo, ayer también la Rambla de Montevideo estaba en muchos horarios del día, repleta de gente. Terrible, terrible. Las playas, la Rambla, la playa. Y uno no dice que no se pueda salir a disfrutar del calor, del esparcimiento, pero el tema son los cuidados que uno ve que se han perdido sostenidamente. Los uruguayos estamos viviendo, digo, o están viviendo, porque lamentablemente a uno le queda el temor. Sabemos que el haber padecido la enfermedad no quiere decir que no nos podamos reinfectar. No sabemos la inmunidad que nos da la enfermedad. Supuestamente, bueno, al haber padecido una enfermedad grave, uno piensa, bueno, tengo anticuarto. El haber llegado las vacunas es algo sumamente positivo, pero a ver, ayer lo decíamos y lo reiteramos. Esto vino para quedarse. No sabemos si no nos vamos a tener que revacunar en seis meses o en un año, como pasa con la vacuna antigripal, que nos la tenemos que dar todos los años las poblaciones de riesgo. No sabemos eso, entonces. No podemos dejar el resto de las medidas, las burbujas, el uso de las mascarillas. Molestan, bueno, hay que usarlas igual. El distanciamiento. Lo de las burbujas, insisto, porque una cosa es que yo esté con cinco o seis personas de mi burbuja familiar o mis amigos, y otra cosa es que yo esté en la rambla rodeada por 35 y compartiendo el mate. Eso es algo que se acabó. Alicia, perdón. Me gustaría aclarar que uno, aunque esté al aire libre, si está rodeado de gente aglomerado, igual se puede contagiar, ¿verdad? Si no está usando mascarillas. Porque a mí me da la sensación de que hay una percepción de que si uno está al aire libre, tiene inmunidad. Y no pasa nada. Eso es así. Es que no estamos respetando... Si ustedes recuerdan, hace un tiempo, el grupo asesor científico honorario había dicho los distanciamientos, por ejemplo, entre las personas que corrían, las que caminaban. No sé si recuerdan eso. Sí, 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 totalmente. Cinco metros entre los que corren, los que andan en bicicleta, los que caminan. Eso se acabó. Nadie respeta eso. Y eso no se suene. O sea, esas recomendaciones se mantienen. En todo caso estamos peor que hace un año, en todo caso. Creo que sí. Lo que se ha bajado, insisto, en el término, la percepción de riesgo. ¿Y eso a qué lleva? Cada uno debemos asumir los riesgos personales de las conductas que tenemos. Me parece que llegó el momento, no de acusar. Ojo, esto no es acusar. Es que nosotros tenemos la responsabilidad, tenemos derechos, por supuesto, como usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, tenemos derechos. Pero también tenemos responsabilidades de cuidar nuestra salud. Y es lo que no está pasando. No cuidamos ni la nuestra, ni la de los nuestros, ni la de los demás. Si ustedes recuerdan cuando empezó la pandemia, que obviamente lo recuerdan, porque además todos lo decíamos, Uruguay era muy bien visto. Nosotros seguimos en esa primera ola. Primero tuvimos una calma y chicha. Ahora estamos en un tsunami. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene un tsunami? Tiene miedo, otra vez. Al principio hubo temor y hubo miedo. Y por eso nos comportamos como nos comportamos los uruguayos. Yo creo que no era la libertad responsable que estábamos aplicando. Era el miedo que teníamos, algo que no conocíamos. En este momento está llegando el tsunami. Está llegó. Entonces, cuando uno sabe que viene un tsunami, ¿qué hace? Tiene dos opciones. Se escapa hacia zonas altas. Y acá es lo que tenemos que hacer. La otra es ahogarte. Ahora, yo no me quiero ahogar. Y como uruguaya apelo a que los demás tampoco lo quieran. O sea que tenemos que tomar medidas que sabemos que nos pueden ayudar. Entonces, si sabemos que está llegando, y está llegando porque las zonas aumentaron y el número de casos aumentó y aumentaron la ocupación de camas, hagamos lo correcto para evitar que el agua nos lleve y nos mate. Creo que es una comparación válida, aunque en nuestro país somos privilegiados de no tener esos efectos de la naturaleza. Pero sí creo que es una buena comparación. O sea que, aparte de lo que tenemos que hacer cada uno, sí creo que a nivel del gobierno, y por eso las reuniones que se van a tener en estos próximos dos días, apuntan a eso, a ver qué medidas se pueden tomar, obviamente evaluando todos los aspectos que tiene que evaluar el Poder Ejecutivo para intentar mitigar esto. Porque yo lo decía el otro día, a ver, lo único que se puede saturar es la web de la agenda de vacunas. Lo que no podemos saturar es el sistema sanitario. Ustedes vieron lo que está pasando en Brasil. No tienen oxígeno. Tienen que elegir, como pasó en Europa también, a quién asisten y a quién no. Se acaban las camas. O sea, son finitos los recursos en salud. Y no son solo las camas. Es el personal de salud. O sea, no puede haber unidades de cuidados intensivos. Personal que no esté capacitado. Me parece que ese es un concepto muy importante. No somos solamente camas. Nosotros no podemos tener personal que no sepa cómo manejar a esos pacientes, porque la seguridad del paciente es prioritaria, así como lo es la seguridad del personal. ¿Está pasando eso, Alicia? No, por ahora no. En este momento no. Uno escucha hablar a la Sociedad de Medicina Intensiva. Por ahora no. Lo que sí aclaro, y que me parece que es importante que lo sepan, desde el Ministerio de Salud Pública y la Cátedra de Cuidados Intensivos de la Facultad de Medicina de la UDELAR, desde hace ya un mes, más o menos, empezó a, convocó a determinados grupos de especialistas, entre los cuales estamos los pediatras con formación en cuidados intensivos pediátricos, los anestesistas, los cardiólogos, para un curso, que si bien nosotros manejamos, digamos, ventiladores y manejamos las patologías pediátricas, que no son tan diferentes a las patologías de adultos en el concepto general, lo digo, porque obviamente las comorbilidades que tienen los adultos, los niños, la mayoría de las niñas no las tienen. Pero se está haciendo ese curso, que es online y después con práctica, en unidades de cuidados intensivos, y esto es por si llegara ese tsunami que, si no cambiamos las conductas los uruguayos, lamentablemente va a llegar a nuestras costas. O sea que, me parece que es importante que lo sepan. La gente que está trabajando en CTI, ¿a quiénes reconozco en su trabajo? Porque yo estuve internada dos semanas en una unidad de cuidados intensivos, no solamente me cuidaron y me trataron, sino que además, desde el punto de vista de lo que es la salud física, y gracias a Dios, y a ellos estoy bien, muy bien, también tengo que reconocer todo lo que fue el apoyo emocional, que eso es algo que, en este momento, es sumamente importante. En la unidad de cuidados intensivos, donde yo estaba, en Española, que es donde además soy la jefa de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, se autorizan las visitas de los familiares. Eso es algo muy positivo para el paciente, ese tiempo que pueden estar. En muchos lados eso no existe, la humanización se ha perdido. Yo lo decía, esta pandemia ha hecho perder y cambiar la forma de nacer, de vivir, de enfermar y de morir. ¿Y cómo se sintió usted, usted que da estos servicios, cómo se sintió siendo objeto de ser cuidada por el personal de la salud? Bueno, que la humanización, por la que los pediatras abogamos hace tantos años, también se está dando en las unidades de cuidados intensivos. Hay un hecho puntual, que lo vengo contando, pero me parece que es muy válido, es un ejemplo muy simple, pero además que habla muy bien del personal. Yo el día que ingresó mi esposo, que ingresó a sala convencional, de internación convencional, había tenido un cíncope en casa, estaba cruzando la enfermedad, y perdió el conocimiento, tuvo una fractura de maxilar, y le ingresan. Yo estaba sumamente angustiada, muy, muy angustiada, y una enfermera entró con su equipo de protección personal, yo le veía los ojos y le escuchaba la voz, me abrazó, y se quedó conmigo, dándome ánimo y diciéndome, bueno, obviamente yo sabía cómo estaba, porque me lo venían a decir, porque estaba muy preocupada, los médicos que lo veían, y se acertaban, y me decían, en la situación en la que estaba, y yo sabía que estaba bien, más allá del golpe que se había llevado, pero ese apoyo del personal es fundamental. Por eso lo digo, a ver, ustedes vieron cómo entramos a las áreas COVID, han visto lo que son los equipos, esos equipos no solamente dan mucho calor, sino que uno se los tiene que poner cada vez que entran, que no vemos bien, tenemos que trabajar con guantes, doble par de guantes, podemos tocar a los pacientes, obviamente, pero no los tocamos, no es el piel a piel que uno tiene con un abrazo, o tocando a alguien, no, entonces, si nosotros, a la media hora que ellos habían ido, necesitábamos algo, hay cámaras, teníamos que avisar, ellos volvían a entrar, o sea que, es unida, es un esfuerzo impresionante del personal sanitario, de todo el equipo sanitario, entonces, nosotros lo que no podemos, y no es porque yo integre ese equipo sanitario, lo digo, mirándolo desde al lado del paciente, porque eso es muy, muy importante. Sobre todo porque hay mucha gente que ha muerto muy sola, ¿no? Bueno, esa es una de las formas, esa es una de las formas que ha cambiado, la, todo esto, que ha cambiado la forma de morir, no solamente para quien muere, sino para la familia, el otro día yo leía un Twitter de la esposa de Andrés App, en el cual decía que le habían permitido entrar a verlo, un gesto muy generoso de la unidad de cuidados intensivos en la que estaba Andrés, muy generoso, sobre todo ahora pensando en lo que sucedió, ¿no? Porque no solamente es el hecho de darle ánimo al otro, aunque esté medicado, sedado, analgiciado, porque además estaba ventilado inmersivamente, yo aclaro que siempre estuve con una técnica de soporte que se llama oxígeno de alto flujo, que sí requería estar en esa unidad por la monitorización y los cuidados, pero nunca estuve sedada, ni estuve con un tubo puesto, no, sí me pedían que me pusiera boca abajo, para mejorar mi oxigenación, pero bueno, no requerí, eso otro que es lo que más asusta, ¿no? Uno sabe que, desde el momento que a uno se ponen un tubo y lo ventilan, las situaciones se pueden complicar, a ver, Carlos Enciso, nuestro embajador en Argentina, estuvo ventilado hoy a la semana, y está bárbaro, y ya está en su casa, pero uno sabe que el paciente que se intubó y se ventila, tiene peor pronóstico, eso lo sabemos todos, entonces, me parece que esas visitas, aunque sean breves, ayudan mucho a las dos partes, Alicia, sino en realidad, sí, no, cierre, termine la idea, por favor, tranquila. No, 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 por favor. Quería, no, que se nos terminó el tiempo, quería agradecerle mucho sus comentarios, el haber participado con nosotros esta mañana, el haber contado también su experiencia, y bueno, y obviamente esperemos que rápidamente la situación acá en Uruguay pueda revertirse, porque como lo decíamos al inicio, estamos en el peor momento de la pandemia, hay que tomar conciencia de ello. Muchas gracias Alicia Fernández, directora del área programática de la salud de las niñas. Un comentario nada más para terminar, primero agradecerles, insistir por favor en las medidas, insistir en que habiendo vacunas, ese es un instrumento más que tenemos, y que se agende, mañana se abre la agenda para toda la población entre 50 y 70 años, con la Sinovac, todas las vacunas son buenas, no hay de primera y de segunda, y me parece que eso es valido decirlo. Muchas gracias por este tiempo. Gracias a usted Alicia Fernández, que pasen muy bien, buena jornada, y bueno. Gracias. Gracias.